Para mi querido Capricornio, bueno mi querido Capricornio, como dicen por ahí, ahora es cuando, ahora sí, hay que firmar contratos, hay que hacer transacciones comerciales, hay que hacer presentaciones, hay que salir a vender lo que tengas que vender. Es un excelente momento para poder realizar todo este tipo de actividades, Mercurio, Venus te están ayudando, entonces hay que meter el pie en el acelerador en estos momentos para que todo lo puedas concretar. También se anuncia que tienes la posibilidad de realizar viajes cortos, sí, a lo mejor no son largos ni un viaje de vacaciones, a lo mejor pueden ser de negocios o pueden ser con amigos, que te vas a Valle, que te vas a Cuernavaca, que te vas a donde sea. Diviértete, gózalo, relájate, eres muy serio y las responsabilidades te las tomas, pero bueno, como si no hubiera otra cosa que hacer en el mundo. Y déjame decirte algo, no solamente de trabajar vive el hombre, hay que relajarse, hay que divertirse, hay que disfrutar, porque en la vida, bueno, solamente tenemos un momento y se vive una sola vida. Ya si regresamos después en alguna reencarnación, pues quién sabe qué vaya a suceder. Y para los que tienen pareja, acuérdense que este es un año excelente para ustedes para formalizar, para planear la boda, para casarse, a rejuntarse o lo que ustedes quieran. Y no se vayan, regreso con ustedes en un momento.